Andir, 6.400 Marca 1.227 horas Deben ser 11.200 horas 11.400 es con pala No me acuerdo el número de pala Va con los brazos de la pala Pero sin cuchara Y sin cuchara Y sin pinche de pal No me acuerdo el número de pala No me acuerdo el número de pala No me acuerdo el número de pala Está bastante bien encubierta 14.926 adelante No me acuerdo el número de pala No me acuerdo el número de pala No me acuerdo el número de pala No me acuerdo el número de pala